Beyoncé ha impulsado a sí misma al escalón más alto de los premios Grammy. La cantante estrella obtuvo nueve nominaciones el martes, lo que la empata con su esposo Jay-Z como el acto musical con más nominaciones en la historia de la entrega de premios. Break My Soul de Beyoncé obtuvo nominaciones a grabación y canción del año, mientras que Renaissance, que se aventuró en el mundo de la música dancehall, obtuvo una nominación a álbum del año, con Jay-Z también ganando cinco nominaciones este año, y cada cónyuge ahora tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones al Grammy con 88 cada uno. Kendrick Lamar se quedó con la segunda mayor cantidad de nominaciones, con ocho. Adele y Brandi Carlyle recibieron siete nominaciones. Harry Styles, Mary Blinch, Future, DJ Khaled, The Dream y el ingeniero de masterización Brandi Merrill se llevaron seis cada uno.